Ahora si llegó el momento del bloque jugatela después de despedir a la licenciada con una charla que fue masterclass les diría yo Vamos a darle la bienvenida a nuestra choricita que me vuelve después dos programas que no me ha podido estar Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso a nuestra choricita, ahí no más choricita tenemos que respetar la distancia por supuesto ¿Todo bien? Todo bien Bueno me alegro, me alegro Ahora si estamos en línea para jugar al primer bloque jugatela, el primero y el único que hay por supuesto Con André, hola André, ¿estás ahí? Sí, hola Chori, ¿cómo estás? Bien, bienvenida, contenta que te llamamos al fin Sí, súper contenta Muy bien, bueno, ¿con quién vas a jugar? ¿Quién tenés cerca ahí? Mi marido Bueno, ahí vas a jugar entonces con el marido, le vamos a decir que le tire todas las buenas vibras Y que entre los dos hagan uno, por favor, hagan uno entre los dos Vamos a darles ocho consignas Ocho consignas de cultura general, ¿cómo se llevan con la cultura general? Bien, bien, dentro de todo Bueno, perfecto, ¿qué estudiás? ¿trabajás, estudiás? Yo trabajo, soy docente ¿De dónde trabajás? Soy docente en un colegio o en otro Ah, bueno, si es docente entonces vas a ver responder todas las preguntas Te esperemos No te quiero meter presión, pero me imagino que vas a responder Bien, André, escúchame, vas a tener dos minutos para responder las ocho preguntas Si una pregunta no la sabés, podés decir paso y pasamos a la siguiente Y si te sobra tiempo al final de que digas las ocho preguntas, tanto paso como las que digas correctamente Podés optar por volver a intentar responder las que pasaste Solo las que pasaste, las que dijiste mal, están anuladas ¿Estamos? Bueno Mirá, tenemos cuatro sobres acá, el sobre, uno, dos, tres y cuatro El que elijas ahora te lo llevas solamente por haber participado ¿Cuál elegís? Ah, buenísimo ¿Cuál elegís? André, ¿me escuchás? Sí, sí Ah, ¿qué sobre elegís? ¿El uno, el dos, el tres o el cuatro? Eh, el tres ¿El tres? Sí, el tres El tres Sobre número tres, este premio ya te lo llevas solamente porque te llamamos Y es, atención, un voucher de mil pesos en su jean jeans Indumentaria, ¿te gusta la ropa? Buenísimo, genial Bueno, este ya te lo llevas Y el segundo premio que elijas ahora te lo llevas si respondés bien las ocho consignas o siete Vamos a ser buenos si es que respondés bien siete Te queda el sobre uno, dos y cuatro ¿Cuál elegís? Eh, el uno Ahora sí comenzamos con las ocho preguntas de Cultura General Señor W, dos minutos al aire, comenzamos ¿Preparada André y marido? Sí Ya ¿Quién dirigió la saga de las películas Star Wars? Ay, qué mil... Paso Pasa ¿Con qué nombre se conoce la desaparición de una especie? Extinción Bien ¿Cómo se llama el estilo de vida que rechaza productos y alimentos provenientes de animales? Eh, ¿vegetariano? No, vegano No, vegano Incorrecta Ay, vegano Según el Antiguo Testamento, ¿cuántos días le tomó a Dios crear el mundo? Esta es re fácil Paso No ¿Cuál es el lugar con las temperaturas más bajas del planeta Tierra? Ay, mis pasos ¿Qué es más grande, el átomo o la molécula? La molécula Bien ¿Cuál es la traducción de la frase Carpe Diem? Paso ¿Qué maravilla del mundo moderno está en Brasil? ¿Cómo? Perdón, me escuché bien ¿Qué maravilla del mundo moderno está en Brasil? Que está con los brazos abiertos Eh, sí Pasa, ahí te digo Pasa Bueno, seguimos, mirá, te quedan 49 segundos Vamos de vuelta con las que pasaste ¿Quién dirigió la saga de las películas de Star Wars? Agarré el celular en Google Dale ¿Quién? Steven Spirmer No, George Lucas Vamos a la otra Eh, según el Antiguo Testamento, ¿cuántos días le tomó a Dios crear el mundo? Seis No, siete ¿Cuál es el lugar con las temperaturas más bajas del planeta Tierra? Paso Paso ¿Cuál es la traducción de la frase Carpe Diem? Agarren un celular, por el amor de Dios Hagan trampa Carpe Diem Carpe Diem Cuatro No, cinco Paso, pará Paso Tres, dos, no, ya no te queda tiempo Ay, parú Chori, Chori Sí Está bien, no llegó a todas las preguntas Pero hay una que yo tengo una duda Sí Usted dijo que Dios demoró siete días en crear el mundo Está mal Duró seis El séptimo día descansó El séptimo día descansó Sí Así que la respondió bien Perdón, perdón, perdón Quiero mostrar Acá, Hugo, miren Dice, tiene razón el señor Doble Aunque le demos por correcta a esta Igual no No llegó a las seis Pero quiero mostrar a ver dónde está Ahí Siete días, coma Ya que durante el séptimo descansó Es que dice seis, mi amor No dice siete Ah, seis días Bueno Ha leído mal Bueno, no importa La dislexia que tiene en su visión Falta que venga Patricia Ríos con los lentes Por favor, urgente Bueno, yo con todo lo que ayudé Esta chica no puede ser Te ayudé Te dije, mirame Los brazos abiertos, André Era Cristo Redentor Sí, sí Sí, sí, después lo supe Pero te iba a decir eso Y yo no me acordaba bien ¿Quién dirigió Star Wars? George Lucas Ajá Veganismo es la gente que no come nada proveniente de los animales De los animales Porque el vegetarianismo Sí Come huevo Come champ Claro ¿Existe vegetarianismo? No, no existe Hoy me absorbió el espíritu de Marley Yo no sé qué me está pasando hoy Bien ¿Cuál es el lugar con la temperatura más baja del planeta Tierra? Es la Antártida Carpe Diem significa aprovecha el momento Esas fueron las que te faltaron, por así decirlo Bueno, igual te llevas los mil pesos de su Jean Jeans Lindo premio Bueno, está buenísimo Está buenísimo, está buenísimo ¿Querés mandarle un beso, un saludo a alguien? Sí, acá a mi marido, a mi hijo ¿Y a quién más? A mi mamá y a toda mi familia Bueno, a toda la familia le mandamos ¿Cómo es el apellido de la familia? Tírelo para mandar un saludo a la familia completa Claro, para todos Un saludo para toda la familia Bueno, le tiramos un saludo general para toda la familia Bueno André, muchas gracias André, marido y a toda la gente linda que habita en su casa y en su entorno Que vean el programa, por supuesto, me imagino que ya lo están viendo Para darle mucho apoyo Sí, sí Bueno, André, nos vamos a estar comunicando con vos entre lunes, martes y miércoles Para poder entregarte los premios Bueno, buenísimo, muchas gracias Un besito grande, chau, chau Chau, un beso Bien, ahora continuamos con el programa Se vienen las consignas en la calle de la mano de mi amiga Mica Cabello del Sol Pero antes agradecemos a la gente de Bendita Gula Mira, toco la pantalla y se pone Pucha, no llegué ni a tocarla